Vale, voy a intentar curarme un poco Aquí, aquí No sé si había otro más por aquí No sé si había otro más por aquí Pues no, no hay otro, solo había dos Vale Puedo intentarlo así Ahora está lo de las rocas Y uno con un escudo Vale, otro Vale, el del escudo ¿Dónde está? Ahí estás Pero hay más Ah, curación ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Es por ese camino He vuelto a abrir Contraseña La meta superior Y me va a abrir, ¿no? Bien Encuentra a Hankey Lo mató él Lo mató la planta carnívora Sí, tiene que ser por ahí ¡Suscríbete! No sé lo que se ha llevado Miel, seguramente Vale, otro diente Cocinan... Ah, cocinan estos bichos Vale, no sabía qué bichos eran Son los que tienen encerrados ahí Ah, mierda, mierda Hay un montón No lo veo Bien Bien Ese era el más complicado Ah, no te ataque Ah, no te ataque Vale No ha salido mal No, niña No, no, niña No, niña No, no, niña Noo, no, niña Queda uno. ¿Me acerco? ¿Explotan? ¿O hay que dispararle? Eso no lo he probado. Vale, es la armería, así que no me sirve de mucho. Oh, bicho, bicho, bicho. No sé cuál, pero hay un bicho. Solo ese, nada más. Sí. Otro diente. No hay nada para grabar por aquí, porque ahora me haría falta. Está lejos. Ahora, ¿puedo subir por allí o entrar aquí? ¿Quién está haciendo eso? Vale, va a estar ahí. Ese es al que tengo que buscar. Bueno, pues te vas a quedar ahí un rato. Hasta que yo mire esto. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese me dio, pero... Es que por aquí había varios... Aquí. Y ahí hay otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el camino es ese. Así que voy a mirar primero por aquí a ver lo que hay. Ah, otro bicho. ¡Suscríbete al canal! Vale, desde ahí atrás no vas a hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esta es la otra entrada. La que vi al principio. Bueno, al principio. La que ya había visto antes que me pedía... La primera vez que me pidió la contraseña creo que era aquí. Sí. Bueno, he llegado al otro lado del poblado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues solo queda este camino. ¡Hanki, eres tú! ¡Agarra a Hanky! ¡Suscríbete al canal! ¡Ago! Bueno, la escoba sí que es útil. Lo están cocinando. Pues ahí te vas a quedar un rato. Primero voy a mirar lo que hay por aquí. Dos dientes. Venga, vamos a ver. Vamos a sacarlo de aquí. ¡Hala! Y ahora que es la cárcel, ¿verdad? Me han encerrado. ¿Dónde estoy? De mierda hasta el cuello. Ahí estás. No me toques. Déjame en paz. Vale, hay que escapar. ¿Cómo? Ah, mira, está en la gigante aquella. Bueno, la Nol gigante. ¿Cómo te atreves a perturbar a mi tribu? ¿A asesinar a mis pobres gnomos? Oh, tú. Eres ese líder de piel pálida. Sí, claro que eres tú. Bueno, claro que eres tú. ¿Ese hongo envidioso te ha enviado a matarme otra vez? Maldito Beijing. No voy a hacerte daño. Solo estoy buscando un... ¿Miel de gnomos? No vas a tocarla. Hace falta para la meta superior. No podemos llegar ahí sin la leyenda. Vale, pon fin a esto. No puedo. Aquí está. No sé lo que le están haciendo. Sí, en el caldero. Ahora entiendo. Vienes a por el príncipe. Por Maluma. Mi dulce y sabrosa pasita. Salió de la nada, cubierto de tierra y raíces. Y empezó a insultarme. Intentó convencerme de hacer cosas raras. Pero sabía que cambiaría de actitud. Y lo hizo. El amor verdadero siempre prevalece. Jamás me arrebataréis a mi príncipe azul. Pero si se lo va a comer. Un momento, un príncipe... Yo estaba hablando de Bobo. No de... No dejaré que lo molestéis. Es mío. Cuando termine de impregnarse de salsa, perderá ese horrible sabor amargo a raíces. Y entonces podremos consumar nuestro amor. No estás hablando literalmente, ¿no? Pues sí. No puedo dejar que te lo comas. ¿Dejarme? ¿Tú? Apuesto a que no eres tan dura sin tu arquito. La voz no está equivocada. Te reunirás con tu creador, chica humana. Pues no tengo arco entonces, ¿no? Vale, si me coloco aquí... No, no parece que se rompa. Pues no sé qué hacer. Ah, se los lanzo. Vale, vale, vale. Recupera tu arco. ¿Dónde? Ahí está. No, 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 no. Ya no me puedo curar más. Pero casi, casi la tengo muerta ya. Una más. Libera a Hanklin. ¿La señora está bien? ¿La señora quiere bien? No, la señora está muerta. Va a descansar. Traed el ataúd de cristal, muchachos. Vale, está ahí arriba. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Hunky, verdad? He venido a sacarte de aquí. No, por favor, las raíces, me... Acaba con mi sufrimiento, por favor. Sufrirás cuando hagas falta para que te marches. Y tú, chica, ¿cómo no te atreves a perturbar el baño de un príncipe? Mi querida dama se me unirá pronto. Ah, pues él quería estar aquí. ¿No te están hirviendo? ¿Qué disparate? Mi querida esposa me ha llenado la mañera de aceites esenciales. No lo soporto más. Te lo suplico, mátame. No te atrevas a tocarme. Todo esto es de hunky. Es un personaje ridículo y su agonía es más que merecida. Que tiene dos... Sí, tiene como dos personalidades, por favor. He tenido suficiente, duele mucho. Para mí no hay esperanza. Mátame. Silencio, gusano. O haré que te latiguen en cuanto salga del baño. Y puede que lo disfrutes. La inmundicia de las raíces se extiende por momento. Otra vida rota. El hongo me dijo que lo llevase de vuelta, pero tal vez... Vale, yo creo que le voy a hacer caso. Voy a acabar con su sufrimiento. Buenas noches, dulce príncipe. Gracias. Haré que te quemen en la hoguera, sucia bruja. No, no. No, no. Apuesto que sí. Es distinto cuando tomas una vida con tus propias manos, ¿verdad? Para todo hay una primera vez. No sé si esto será bueno o malo. Informa al espía. Ah, pues es bueno. Lo que acabo de hacer está bien. Sí, larguémonos de aquí. Qué bien que mataste al bobo, cablador. Hacía que nos doliera la cabeza. Pues mira, todo el mundo está contento. Eh, por ahí no. Ah, por aquí. Tengo que llegar hasta aquí. Así que el camino más cercano... ...debería ser salir por aquí. Cruzar el puente. Y dar toda esta vuelta. No, 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 no. Deja de moverte ya. No llega. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿quién me está tirando piedras ahora? No puedo curarme, yo creo que aquí hay uno. Otro aquí. Y otro aquí. ¿Quién es el de las piedras el que me estaba tirando antes? No está. Ah, es este. Vale, voy a salir por esta. No, no explote. No los había visto. Y voy a grabar ya que estoy aquí. ¿Cuántas dientes tengo? Siete. Voy a ver si puedo activar algo. Por ejemplo, zapatos de cristal puedo activarlo, aunque no lo vaya a usar. Pero es lo único, lo demás está... Sí. No, aquí hay otro. Visto y no visto. También puedo. ¿O no? No, sí. Ah, porque antes tengo que comprar este, en verdad. Hay que desbloquear primero esto. Pues algo me dice que me ha faltado encontrar alguna hoja por ahí. Alguna página del grimorio. Porque si he encontrado esta antes que esta, me da a mí que me la ha dejado atrás. No. Tengo que dar toda la vuelta por aquí No he entrado todavía en la cueva Ni en esta tampoco ¿Entro en la cueva o no entro? A ver a dónde lleva Vale, pero antes Vale, grabo aquí Por si acaso me matan dentro de la cueva Que no sé lo que hay No sé lo que me matan dentro de la cueva Se les puede matar, pero no es tan fácil Vale Falta uno Ahí está Me ha costado Es que no es fácil de apuntar ¿Hay alguno más? No ¿Cómo voy de ojo? Ah, falta uno Pero bueno Casi Casi lo tengo todo ¡Saltar! A ver Y hasta allí Hasta allí llega O me mataré Me mataré Ah, no tanto he llegado Creo que el objetivo es llegar hasta aquí Ahí está No, nada Está sucedido Lave No, nada No, nada Lo hará T MEL impressed Ahí, ahí, arriba Ah, vale, pero No creo que me dé Exacto, aquí es donde me caí Vale, pues faltaría ir por aquí Oh, no puede ser Vale Menos mal que desaparece Dos caminos A ver El de la izquierda Puedo disparar ¿Y a dónde llegaría? Ah, mira, si tengo un Hay un mapa subterráneo Claro, pero no sé si esta puerta se puede abrir por el otro lado o no Más murciélago Y ya está Ya no hay más Y me tiro ¿Puedo subir? Sí, por ahí Otro diente más Y por aquí ¿A dónde va? A ningún sitio Si te acercas mucho, no rompes la tela Vale, ¿Dónde estoy? Ah, en un sitio donde no había estado todavía Y aquí me da que es la puerta que supuestamente se abre por el otro lado No, 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 no No, 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 no Necesito curarme Algo por aquí Ay, mira, ahí Bueno, algo es algo No, 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 no Aquí hay un santuario Así que voy a grabar No vaya a ser que me maten Vale, podría cruzar Este puente Y llegar hasta ahí No, 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 no No, 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 no Tú no puedes estar muy lejos ¿Qué me queda? Ah, pues me queda más de lo que yo pensaba ¿Qué me queda más de lo que yo pensaba? Spy's been waiting for you The entire spring He had some Endeavor for you back then You can't use this mask to hide from me Ha visto al príncipe Quiero decir a Hankey ¿Lo ha encontrado? Así es Sí, pero las raíces le robaron la mente Tuve que sacrificarlo Sacrificarlo, dice Así que simplemente hiciste lo primero que se te ocurrió A pesar de no conocer mis planes Eso no es lo que habíamos acordado Estaba en agonía Sufría mucho y Todos sufrimos, ¿no? Es que yo Yo era su único Cada uno tiene su papel Espero que tengas claro que no vas a recibir ninguna recompensa por lo que has hecho Te daré un consejo Te sugiero que no busques la aprobación por tu heroísmo en otras compañías El dinero manchado de sangre de los malditos pesaría sobre tu conciencia Suponiendo que sobrevivas a hablar con el loco Ahora ya puedes marcharte Parlamenta con chiflado ¿Y está dónde? Aquí Ah, no está tan lejos May Perun Always walk with you Oh, it's you Spy's been waiting for you the entire spring ¡Oh, it's you των llos ¡Bele, bele, bele Vale, antes de ir aquí voy a grabar otra vez en el mismo sitio pero por si acaso Flores de esas hay por todas partes así que no pasa nada Vale, ¿quién? ¿Quién me está atacando? ¿Dónde está? ¿Quién me está atacando? Y ahora a ver lo que había dentro del cofre Otro diente Sí Ahí está chiflado A ver No lo tengo muy claro pero vamos a probar Sí Vamos a probar A ver el loco este ¿Quién es? No puedo Eso es Eso es que Eres tú Llevo mucho esperándote No crees que lleva demasiado tiempo esperando Te ha vuelto un poco quisquilloso Sí Todo tiene su lado bueno y malo No es así Pero eres tú Eres tú de verdad Bueno, eso depende ¿Depende? ¿Qué quiere decir que depende? Esas cosas no... Oh, ya veo Tú no eres tú No, no lo eres Asquerosa impostora No me engañarás otra vez No te altere Vengo a parlamentar Más te vale tener cuidado Mi señora no se andará con tonterías cuando vuelva Es la más terrorífica de todas No una sucia impostora como tú Una pestosa troll blanca Una nol blanca, dices Hace poco vi una En la isla Nol No da tanto miedo Eso es verdad O al menos No lo dará por un tiempo Sí, no da miedo Lo sé Espera ¿Has... Entonces ¿Te has ocupado de ella? Mi señora se va a poner muy, muy contenta Toma esto y márchate antes de que venga Tu señora, ¿eh? Sí, mía, no tuya Márchate o te comeré tu cabeza Vale, completada otra misión Ah, pero esta es mala Esta ha sido de las malas Era de una manzana Así, tienes un admirador no muy secreto, ¿eh? Bueno, mientras no traiga regalos Nos traiga regalos Y ahora Página perdida de flechas pegajosas de abeja Solo me queda la misión principal Seguir el rastro de migas Y para eso tengo que llegar hasta aquí No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ni siquiera sonó la música de ataque ¡Ah! Cerró el ojo Me lo quería llevar ¡Suscríbete al canal! Vale, esto será una raspa seguro Sí Ahora por la derecha ¡Suscríbete al canal! No sé si va a estar corriendo por aquí Porque están los Nulls ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, por aquí Entonces es por donde he venido ¿Y ahora? No, por aquí no Por aquí Creo que tengo una página, ¿no? Voy a desbloquearla Y a ver si puedo comprar lo que sea ¿Dónde está? Esta es la que me había dejado atrás, ¿no? No Entonces, ¿cuál es? Esta Flechas pegajosas de abeja Infligen daño continuo Y su efecto de lentitud dura más tiempo Vale, pues no está mal Aunque no la puedo usar Porque esto es pájaro Cuervo, ¿no? En brujos de cuervo Y estoy usando el de cabra Y le doy la raspa Me cura, ¿no? Sí Vale, y a partir de aquí, ¿qué? Sí Es por aquí La piedra Otra vez ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? ¿Qué piedra... Esto es para poder subir directamente desde allí Para no tener que estar escalando Uy, esa es mala, ¿por qué? No entiendo por qué esto me lo ha marcado A ver, eh, moralidad Sí, maldito Ah, bicho palo ¿Qué pasa? ¿Que he matado a un bicho palo? ¿Sin querer? A ver, este Señor Larva Vaga, casi no salgo de ahí con vida, señorita ¿Qué ha pasado? Los túneles se están derrumbando por culpa de esas asquerosas raíces Como ya le había dicho, señorita Los túneles necesitan mejores soportes Con los palos no basta ¿Qué tal unos palos pegajosos? ¿Eso iría mejor? Podría ser ¿Por casualidad sabe de alguien que pudiera conseguirme unos cuantos? Pues mira, darles siete flechas pegajosas al señor Larva Bueno, si esto queda entre nosotros Como si nunca hubiera ocurrido, señorita Le guiñaría el ojo, pero no lo notaría Por eso se lo cuento No entiendo lo del señor Larva Lo de... Lo del bicho palo No sé lo que ha pasado A lo mejor Si hago esto cerca de un bicho palo Sí Sí, ahí está Si hago eso cerca de un bicho palo Es malo Otro diente más ¿Y ahora? Por aquí Ah, por ahí va Ese espíritu me recuerda a Slavitsa Eso significa que ella también Pues sí Si no te has enterado todavía de que Quizá ella pueda llevarme a mi hermana Todavía no se ha enterado de que los tres secuestrados son espíritus ahora Investiga la muñeca Realmente era Slavitsa ¿Preparada? Vale, otra vez lo del tiempo Baba, otra vez Sí Vale Vale, hay que ponerlo Más o menos aquí Y luego aquí Es que esto es una tontería Y luego colocarlo Ahí Ahí Esto no va a ser más fácil Esto es cada vez más difícil Persigue al espíritu de Slavitsa Pues no sé dónde está la siguiente No lo veo ¿Qué tengo que ir a por allí? Ah, mírala Por allí va Oh, it's you Spy's been waiting for you the entire spring Ahí está el árbol Voy a grabar aquí Sabía que ese árbol Ah, no puedo ¿Por qué? Ah, por este Ahora 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 sí Tengo toda la vida Debería Recoger palos Pues ya no tengo toda la vida A ver Tiene que haber algo por aquí Para curarme Por ejemplo Aquí Bueno, yo creo que con esto Voy a grabar Y va a ser lo mismo De la otra vez Intentar atrapar al espíritu Vale, es lo mismo de antes Y ahora el árbol Exacto Exacto Es lo mismo de antes Y hay que dispararle A los ojos El árbol No El árbol No No Al No Oh, corre, corre Oh, veneno Vale, ¿qué me falta? Ahí, veo unos cuantos Listo Ah, el veneno No sé cuántos... ¡Ahí hay uno! Lo voy a curar Ah, me van a matar, me van a matar Me mató No No Y ahora queda ese Listo Casi me mata At the beginning of the summer During the shortest night of the year The youth partakes in traditional celebrations of midsummer night Before the curfew had been set up, the young would roam the forest freely As the flower crowns drifted away, so seemed the innocence of their childhood But let's start from the beginning Bueno, hace leones Between Perun and Veles The god brothers has resulted in the creation of... Wade Brothers Brothers Se había equivocado de... Sisters Hmm, let me just... Let me just... ¿Y que raptó a Volko? Pero tú No tienes miedo a Baba Pero tú no tienes miedo a Baba Es casi como si supieras que aquí nada te hará daño No entiendo qué quieres decir Claro que no Tras terminar las coronas de flores Tras terminar las coronas de flores, cada chica deja la suya en el agua Pero Yaga no la hacía por tradición, tenía algo que demostrar Sin embargo, al ver como su corona flotaba hacia los chicos Se dio cuenta de que algo preocupante Y él la recogía, se acercaría a ella ¿Es tuya, Yaga? Es tuya, Yaga Sus miedos se hicieron realidad, era Dragoi En medio de un silencio incómodo, Yaga trató de evitar lo que deseaba en secreto Es la de mi hermana Dijo por fin, sumando otro fracaso más a su historial ¿De Zora estás segura? Y como siempre, Zora acudió al rescate Claro que es mía Y ahora te ha unido a mí Así que esta noche buscaremos junto la flor de lecho ¿Vale, Yaga? ¿Vale, Yaga? Espera, ¿vamos a ir los tres? ¿O prefieres ir solo? ¿Y dejar que Baba te coma de la cabeza a los pies? Caminaron y caminaron Siempre me salto las caminatas Pero eso ya lo sabéis Al poco, Yaga dejó atrás a Zora y Dragoi Decidió esperar a que la alcanzasen Pero... Apareció alguien en su lugar Seguro que os imagináis quién, ¿verdad? Bueno, bueno Vaya, vaya El patito feo se ha perdido en el bosque O es que tu nido está por aquí ¿Te suena de algo el nombre Gordana? ¿Puedes creer que pienso que Zora y tú Soy huérfana de algún pariente muerto? O que es una coincidencia que mi... Que Volko desapareciese justo después de pelearse contigo Pudo haberse perdido O igual sufrió un accidente O tal vez Baba 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 Yaga, por favor Déjate de cuentos y fantasías ¿Qué le hiciste? Quédate ahí hasta que estés lista para hablar Ahora, Yaga Este es tu momento Vaya, vaya Mira que le ha tocado fondo Una y otra y otra vez ¿Qué quieres que haga? Tienes que romper el cascarón O te pudrirás aquí para siempre Otro minijuego, ¿no? Cuervo Cualmente Cuando estoy sincronido Cuando estoy solo Me locko en mi forma en una corta Es así difícil para que me desees ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi... Mi voz? Mi voz... Es... Hidio... De mis ojos... Como he estado escondiendo de los peces... De sus palabras... De sus paredes... De las piedras... ¿Por qué me piensan tanto? ¿Es porque yo soy una familia que se acercó en los bosques por mi nacimiento? Cuando Baba se acercó a los niños, yo era el que se culpara. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo gritar? ¿Por qué no salta? ¿No salta? ¿Por qué? ¿Y por qué se me va abajo? He perdido tres vidas, tontamente. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi voz. I want to hear your confession, shithead! Wherever I look, there's always me, me, hiding behind my mask, me, hiding behind my sister's back, me, 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 I'm falling. I tried, I tried so hard to find you, but trying is all I could ever do. But sometimes, the step you fear the most, is the one that will. No, no puedo llegar por ahí. Doble salto, pulsar dos veces. Ahora sí puedo llegar. I'm spreading my wings. Can I fly now? I am changed. I can reach high, chase the wind, and hear myself crying. My voice is louder than before, and my tears are heavier than ever. I see them, trying to catch every tear drop, in fear. They don't laugh anymore. They're dying there, in my heavy tears. They say how wrong they were. Nobody scolds me. And all the stones are gone. I'm the center of the world. Ah, no la había visto. Tarde. Just talk, goddammit! I see huts, barns, and little gardens. For the first time, my heart stops, and I can almost feel the return of a world that was woefully lost. Ah, casi. Ay, no, no te quedes atascado. Menos mal. Vanish. I can finally hear the wind. Sing for me. The curtain falls. What? I put my hands on my mask. I know you're there. Can we stay here together? No longer? I want to hear your confession, shithead. Vaya. La piedra, justo en el momento. I still fall for you. Every day. I'll rot. In hell. Or maybe. I'm already there. Are you there? Can I find a lot bigger? I can find a lot bigger and teach me how to lack pain. Death and loneliness. If I have to go down, look for treasure at the bottom. I am done. 2 3 Ah, ese no. Vale, y escapa No está mal Siete Yaga, ¿qué? ¿Cómo has salido del foso? ¿Quieres meterte con una asesina? A ver, en realidad no te he llamado Slavitsa, desearía no volver a verte jamás Yaga, ¿estás ahí? ¡Maldita sea! Ya me ocuparé de ti Y ahí es cuando desaparece O la última vez que alguien vio a Slavitsa ¿Qué? ¿Quién? Están todos muertos, muertos por culpa Porque Baba siempre se lleva a los que me tratan mal Vale, culpabilidad Enfréntate al ídolo sin rostro ¿Y dónde está el ídolo? ¿Y dónde estoy? Vale Pues está cerca Sí, otra vez Tú no eres Baba, ¿verdad? Siento que no lo eres Es bueno sentir algo Estás en mi máscara O eres la máscara Estoy contigo Como tú estás conmigo Vale, al paraíso Entre las ramas Donde moran las aves Veas quien seas Da igual lo que tú o yo hiciésemos No puede impedirme encontrar a mi hermana O puedes vivir sin ella No, esta vez seré yo quien ayude a Zora Y no al revés Caminaré por el camino asfaltado con huesos si hace falta Vaya Es casi como si Vuelve a la cabaña Lleva la máscara a la cabaña Esta vez no ha estado tan mal Vale, ahora parece que ya puedo Puedo moverme entre estos de aquí Entre este ídolo A ver Ídolo Ídolo de los gemelos Ídolo de los gemelos Lle y Polel Esculpidos en tiempos inmemoriales Sus nombres casi han sido olvidados Como no fueron sus roles Y ya nadie los venera Mira a través de uno para aparecer junto al otro Ah, no estoy muy lejos de la cabaña A ver No sé si voy en la dirección adecuada No Vale, voy a grabar por si acaso Y no vale utilizar el gato para ir allí Muñecas Muñeca de Slavitza Se parece un poco a Slavitza Está empapada, putrefacta y mohosa Vale, y ahora que estoy aquí Aprieta el sello Tengo una poción de vitalidad Así que ya tengo más vida Sí Y aquí no puedo hacer nada Tomar la cabaña Eliminar las raíces, etcétera Vale Es lo mismo de antes Algo va mal ¿Qué mosca te ha picado, princesa? Te has vuelto loca Lo que tú digas Algo va mal, dice Estamos perdidas Estamos la raíz de toda confusión ¿Dónde estamos? Cierra el pico ¿Dónde está mi arco? No tiene ni el arco siquiera Esa es Baba A veces hierve A veces se hiela Crea lazos más fuertes Tiene que estar justo ahí delante Pero no hay otra salida Vale, pues tenemos que ir por aquí Un acertijo Resuelve todos los acertijos Vale, no me lo va a repetir A veces hierve A veces se hiela Pero crea lazos más fuertes Que el hierro La sangre La sangre Ahora Sangre, mi sangre Derramada Pero sigue fluyendo Duele mucho Pero parece apaciguada Eso es lo importante Ahí va otro Otro acertijo Blanco como la tiza Pero no tan frágil En él se escriben historias Que perduran más allá de la muerte ¿Hueso? Sí Probable con este Mis huesos fueron aplastados Pero sus palabras Duelen más Mi naturaleza Atada por las espíritas Incluso cuando es de piedra A veces puede abrirse Puede dar un vuelco Mientras sangra Puede dar un vuelco Mientras el corazón Y a veces el corazón Es de piedra Corazón Corazón ¿Este es corazón? Sapo No Sapo No Corazón Mi corazón Perdido Aún más Anhela Puedo abrir No Todavía no puedo abrirlo Ha funcionado Es que te he subestimado Princesa ¿Ves ese cofre? Encuentro la forma de escapar Pero primero El cofre Página perdida De flechas de cristal Flechas de cristal Te permiten invocar Flechas mágicas Mantén una flecha de cristal Encocada Para disparar flechas mágicas Que consumen maná Cada enemigo Impactado por una flecha mágica Recibe un fragmento De cristal Supongo Detona los fragmentos Con otra flecha de cristal Cuantos más fragmentos haya Mayor será la explosión De esta forma También puedes destruir Barreras de cristal Ahí está La cosa se pone fea Está buscando A las almas De las niñas Llevamos una máscara O la máscara nos lleva ¿Qué hay tras ella? Amanecer plateado Atardecer dorado Luz o oscuridad Luz Puede que haya tropezado Por el camino Alguna vez que otra vez Pero siempre hago lo correcto No creo ¿Quién eres? Ya he tenido suficiente Puedes ir a raptar Niñatos malcriados O quedarte ladrando por aquí Me da igual Nos vamos Y no vas a detenernos Huesos de mis huesos Lo intentamos No funcionó Huyamos Ahora hay que correr He dicho que corras Come on, move it Crystal arrow Quick More crystals Ha faltado poco Pero como hemos llegado ahí Pues eso La cabaña se está resistiendo Tranquila No dejaré que vuelva a ocurrir Baba Parece que está buscando niños Pero no cualquier niño A sus pequeñas ¿Estás pensando lo mismo ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Y esto no me gusta Lo más mínimo De todos modos No puedes seguir metiéndonos En líos De esa forma Cada vez que intentas hablar Yo Tú eres incapaz de hablar Vale Pues parece que Las dos gemelas Eran Que las encontraron en el bosque No tenían padres Van a ser hijas Van a ser hijas de Baba Baba El mal de los bosques Cuentan que Baba O Baba la bruja Era una arpía monstruosa Responsable de la mayoría De desgracias Que ocurren en la aldea Se cree que la bruja Es la culpable De las recientes desapariciones No se sabe mucho Sobre ella Salvo que ha sido Un mal prevaleciente Durante décadas Ya que hasta los ancianos De la aldea Recuerdan claramente Su nombre El demonio estaba buscando A alguien Lo movía A un perverso objetivo Pero parecería tener Alguna clase De conflicto interno En ese momento Poco más se sabía Con certeza Satorlegen Va a ser Voy ¿Puedes sobre todo loCall a la par 13! Cada vez que intentas hablar Tanto correr detrás del gato solo para llegar a casa ¿Qué tal si simplemente le pides indicación? Me muero por verlo, a ver si habla Saludos, mi querido gatito teletransportador En fin, la gatoportación funciona bien Pero esta vez tenemos algo que demostrar Ahora dinos cómo encontrar el rastro de migas Por favor Claro, seguro que va a responder Bueno Seguí por este camino hasta pasar el viejo... Lo sabía Sabía que podía hablar ¿Te importa? Hasta pasar el viejo cementerio Allí buscad el rastro entre los árboles Puede que lo encontré allí, pero también puede que no Puede ser que sí o que no, obviamente Personalmente yo preferiría un cuenco de leche Eso es útil, pan comido ¿Pero qué? Eso no cuenta El gato y tú, quiero decir Esto sería totalmente diferente si fuera cualquier otra persona Quizá Quizá no Además, princesa ¿Para qué te tengo a ti? Pero te dije que podía hablar Sí, ahora Tal vez sea mejor no pensarlo demasiado Vale, hay que seguir el rastro ¿Y ahora qué dice? Algo del gato, ¿no? La voz Una guía mal hablada Que parece saber más de lo que cuenta Su naturaleza y motivaciones son un misterio Por ahora La voz insiste en tomar la cabaña Para detener las raíces Parece que la misión de Yaga Solo le preocupa mientras sirva a sus propios fines Cuando Yaga hizo un comentario Sobre su conexión con Baba Reaccionó riendo Mi familiaridad Con lo que se conoce como la voz Pronto resultó evidente Tuvimos una pequeña conversación Tras la debacle del templo ancestral Como en los viejos tiempos Debo admitir que está pasando Por una etapa muy entretenida Cada vez es menos entretenida que la anterior Pero igualmente Pues ¿Dónde estoy? Vaya Estoy al otro lado del mapa Y tengo que llegar hasta aquí No, 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 no Y otro diente más A ver, ¿puedo construir? No, no puedo construir flechas Flechas de hielo o de... De cristal Son de cristal A ver, ese bicho del centro me va a dar la lata Así que mejor cargárselo antes No, 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 no Vale, me caeré No, 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 no Joder, otro de estos No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, casi! Por aquí parece que había otro camino Ah, voy a grabar May your hand be just But your shield is patient Hola ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora... Es que parece que me estoy alejando cada vez más Quizá el camino correcto era este O quizá el más directo Valdrá la pena, seguro A mí este bicho me aburre mucho Ah, un corazón Pues sí, sí que vale la pena No, 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 no Otra vez la hormiga El triunfo de la legión se acerca Todo arde Los baluartes del enemigo son escombros Pero esa babosa irritante aún vive Y triva a mis tropas De su... Priva a mis tropas de su carnoso botín Babosa, mi reina, la larva Entierra los cuerpos antes de que la legión pueda llegar hasta ellos Y los caudillos están al límite ¿O no? Dime, humana ¿Cómo podría convertirlas en supersoldados eficientes más allá de su naturaleza? Eh... Negarle la ayuda Tu legión y tú sois abominaciones del orden natural Entonces superamos nuestros cuerpos con la disciplina de nuestras mentes Fuera de aquí Vale, pues... Ah, mira Esto conecta Aquí está Esto conecta Con todos los puentes Si hubiera ido directamente hasta aquí Sería mucho más fácil Ay, este quien es Este me va a dar una misión Ya verá A ver ¿Te has perdido, huérfana? Saludes, venerable señor He peinado cada rincón de la tierra buscándote, escudera ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? No hay tiempo El gigante El gigante ¿Qué es gigante? ¡El gigante! ¡Dios, no! ¿Dónde? ¿Dónde? El gigante ancestral de cristal ha despertado en un claro junto a las viejas ruinas del sur Está enredado en esa inmundicia subterránea No dudemos ni un instante más señor Todo nos ha conducido a este momento Nuestra prueba, nuestra batalla final Hoy nos adentramos en la brecha O matamos a la bestia o dejamos que nuestros cuerpos bloqueen su camino ¿Cuál es el plan? Bueno, ponte al frente y avanza Yo organizaré la retaguardia para protegernos de una apuñalada por la espalda de traición Sí Y eso es muy noble, dice Que los dioses te acompañen Que el mismo Perun guíe tu mano Aplasta al monstruo o muere del intento O sea Mientras tú te quedas aquí ¿Dónde está el gigante? Mientras tú te quedas aquí yo tengo que derrotar al gigante, ¿no? Encuentra al gigante Ah, aquí está A ver si me da otro corazón Ya lo perdí Tого fantastica Está Espé amazing Tanto Estaba A un nav Johnson Toma Que Espérens Tengo Tengo Todas Sú Tengo 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 Todas Tengo Tengo Aquí está el demonio Ah, pero si esto me lleva otra vez, mira Este camino sí que era mucho más corto que el otro Me lleva otra vez a la Al castillo de Baba Eh, legado Ah, mira Una estrella fugaz ¿Lo marca? No, no lo está marcando No, no lo está marcando A ver, otra vez la reina Voy a pasar de ella, es que estoy harto Lost your way, your holiness He, he, he El gigante va a estar aquí No, aquí no Chiflado Otra vez Llevo mucho esperado Esto es lo mismo de antes Lo mismo, lo mismo Y ahora, pero ahora es diferente Ah, bueno, ahora pelea I'll be a fool In your flesh Let's go to the grave To rule Ha ha Me harder Oh Creo que no le puedo hacer nada No, 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 no Listo, ha caído Y me da... Ah, es verdad, que las setas vuelven a crecer de nuevo Cuando las mata Uy, ¿qué era esto que estaba aquí? Había algo, ¿verdad? Dos dientes Vale, y el gigante Arriba Don't you trip over a rock with your nose so up high Lost your way, your holiness Empieza a hacer frío Y ya no puedo crear más flecha Y va a ser por ahí Pero mientras no pueda crear flechas No sé si puedo ir... El gato está lejos No sé si puedo ir a la cab... No creo que pueda ir a la cabaña con el gato Me va a decir que no Bad accidentes happened here Goody-goody's like yourself, you know Get the hell out of here, you local clown Voy a saltarme esto Las tropas han capturado a la amenaza de pelaje rojo Su pelo decorará el salón del trono La legión ha capturado a un zorro La caza es el pasatiempo favorito de la legión A ver... La bestia ha sido atrapada con vida Pero ahora será despellejada y devorada Eh... Aconsejar a la reina hormiga No, mentira, la reina hormiga Los zorros cazan pájaros Sería sabio dejar libres a los enemigos de nuestros enemigos Vale Ha dejado al zorro libre Take that, earlier than now attitude Sick ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que este es el otro lado, ¿verdad? Sí, este es el otro lado Donde sin flechas no puedo seguir ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! A ver, pesado Ya no puedo pescar No, eso es malo, vale Es pura maldad, vale, vale Pues los zorros hay que dejarlos, quiero No se pueden cazar Y sin embargo los ciervos sí Estamos aquí, esa noche de los antepasados hace tres años Ah, pues sí puedo ir a la cabaña Mentalidad Y ahora puedo Desactivar flechas de cristal Ajá Pero solo puedo hacerlo Puedo llevar hasta seis flechas de cristal más Ah, vale, pues nada No, esto nada No necesito activar el embrujo de la serpiente Para crear flechas de cristal, ¿no? Ahí estamos, no necesito Pues ya está, ya puedo crear flechas de cristal Voy a volver otra vez Vale, volveré otra vez A ver si esa zona Se puede llegar hasta el gigante Sí, eres muy pesada La reina esta aparece en todas partes Ah, vale, vale, vale Otro diente Ya tengo 16 dientes Mira que al principio parecían muy difíciles de conseguir Ahora lo difícil es conseguir Las páginas Del Grimorio Del Grimorio ¿Y esos bichos qué? ¡Piedra, piedra! ¡Piedra! 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 No le doy. Vale, ¿y con esta? No lo entiendo. Debería haber explotado, ¿no? Pues no, no parece que explote. Me quita dos corazones completos, ¿eh? Me quita dos corazones. ¡Ah, es que no le había dado! Vale, si estos son tan difíciles, ¿cómo será el gigante? Ahí dentro hay uno congelado, así que no lo voy a despertar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mamada de todo! ¡Es Huefungus! Me va a matar. ¿Por qué no puedo disparar? No puedo disparar. No puedo disparar. No sé por qué. No le hago nada tampoco. No puedo disparar. No sé qué estoy haciendo. Ah, vale. ¿Enciano hongo hongo? No puedo disparar. No puedo disparar… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, necesito cristales! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí era donde no podía pasar. Me pregunto qué hay en el lugar que está protegiendo. Tal vez lo descubramos algún día, pero por ahora larguémoslo. Yo también estaba buscando a ver dónde está el santuario ese que dice. Pero parece que no lo vamos a poder descubrir. Ah, no, este es chiflado. Este no es el caballero. ¿Y dónde estaba el caballero? Uf, está más lejos. Pero bueno, este camino es más fácil que el otro. Chiflado está ahí, ha vuelto a crecer. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira. No es seguro. Por los diablillos eso. Ahora sí. Y otro diente va. Ya no quiero tanto. Sí, no hay otra manera de llegar. No hay otra manera. Así me matan Por dos dientes más ¡Ah, mira! ¡Peyrune, siempre camina con ti! ¡Deddy! Ah, era un diente Yo quería un corazón Y otro diente Vale, los mismos colores conectan Entre ellos, me da a mí O sea que este que está aquí Va a saber a dónde va Me han visto Se tiran por el barranco A ver, estaba aquí, ¿verdad? Sí Ahora van a ser los dioses Está viva ¿Ha aparecido la monstruosidad? La batalla victoriosa La bestia está bien El día de gloria Espera, ¿qué has dicho? ¿Que la bestia está bien? La supuesta bestia No era nuestro enemigo, caballero Era un ser ancestral Que fue atacado por las raíces Un guardián ¿Un guardián? ¿Un guardián? Sí Las raíces lo despertaron Cuando intentaba llegar A un sitio que está protegiendo Insistió sus ataques Para cumplir con su deber Por desgracia La locura de las raíces Nubló su mente Es posible que haya malinterpretado La situación ¿Podría tratarse del guardián Del santuario? Las antiguas escrituras Hablan de ese personaje Eso ya lo desconozco, señor Es posible que se clavasen Astillas en su corazón Y sus ojos Haciendo que solo viese Lo malo en los demás ¿Y qué destino has hecho Que caiga sobre él? ¿Lo has importunado De modo alguno? No señor Levanté la maldición Y el guardián Retomó su misión sagrada No puedes ni imaginar Lo que has hecho Lo que has conseguido Con ese noble acto De haber tardado Un día más Hubiese sido nuestra ruina Las raíces habrían Atravesado la custodia eterna Habría sido el fin De los hongos Sin importar Nuestras lealtades Estaba ciego Cegado por la guerra La guerra con monstruos Los nol Los malditos Ahora lo veo Lo veo gracias a ti Honorable doncella Tanto me preocupaba El enemigo En la distancia Que no veía A la aliada A mi lado Siempre te ha costado Ver más allá De tu na Digo Hemos resistido Contra viento y marea Señor Es innegable Que tiene buenas intenciones Señor Que los dioses Nos traigan Mucho más triunfos Ante las raíces En batallas libradas Juntos como Hermanos de armas Por favor Acepta esta muestra De mi gratitud Hermosa dama Otra página más Ahora date prisa Volvamos al trabajo Quiero que abrillantes Mi armadura Que afiles Mis espuelas Y limpies De desastre Este sitio huele Como un establo Vale Completado Y una hoja Página perdida De polvo de hadas Has elegido Bando ¿A quién tenemos aquí? A la mano derecha De los hongos Bueno A cualquier mano En realidad Espérate Porque creo que esto Ahí está Favorita de los nobles Ahora Y encuentro Donde estaba Aquí no hay ninguna Pero en algún sitio Donde estaba Y aparecían antes En el mapa Y ahora no están Pues ya no está A no ser Claro Parece que solo los El mapa en el que yo estoy Es el que aparecen los objetos Así que Si me voy a este mapa Deberían aparecer Vuelve a seguir El rastro Aquí hay un santuario Puedo grabar Oh It's you Spy's been waiting For you The entire spring Ah This is a real Force for good Vale Vale Voy a intentar Desbloquear La página Que tengo Es cual Esta Polvo de hada Aumenta la cadencia De disparos De las flechas Mágicas Pero para eso Tendría que estar Activada el embrujo De serpiente Bueno Pero al menos Ya lo tengo Tendría que ir No 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 Y voy a grabar.